La concejal del municipio de Sonzón, Luz Albán y Loaiza Pérez, brinda algunas aclaraciones con relación a varios comentarios que se han suscitado durante los últimos días sobre su labor en esta corporación. El primero de ellos es el concerniente a los trabajos que se adelantan actualmente para dar solución a los problemas de transitabilidad en la vía hacia el corregimiento de los medios. Como todos ya sabemos, desde el mes de mayo, ya varios meses, se vino un deslizamiento de tierra de una gran magnitud en el corregimiento de los medios, donde estuvimos varios días incomunicados. Ya de la administración municipal se mandó la maquinaria para que destapara y en este momento lo que se hace es habilitar la vía para que la gente pueda pasar con sus productos. Pero esa no es la solución. Necesitamos que intervengan directamente el derrumbe y que se hagan las obras necesarias o el terraseo para que nosotros no estemos pasando riesgo ahí en el momento que los carros y toda la gente nos desplazamos por ahí. Ya se emitió un comunicado a la Gobernación de Antioquia, al Gobernador Luis Pérez, al DAPAR y a diferentes entidades que les corresponde. Estamos esperando pronta respuesta de que se dé, porque realmente sí se ha estado trabajando y se han estado haciendo las cosas. Yo como concejal he estado muy pendiente de la comunidad, de que realmente sí se destape a tiempo, de que el maquinista sí baje y dé solución rápido a la comunidad. Entonces es muy triste cuando se dice que de parte del consejo municipal se le esté pagando, o sea, que hay un concejal que le esté pagando al maquinista para que se haga el varado, cuando realmente lo que se quiere es el bienestar de la comunidad, que la comunidad esté pasando constantemente, que no corra peligro, que pueda sacar sus productos. Está pues muy pendiente uno de en ese caso. Entonces es muy triste pues de estos comentarios cuando nunca se han pensado. De igual forma se refirió a uno de los proyectos de acuerdo que no fue aprobado por varios de los integrantes de la comisión de la cual ella hace parte. Realmente no veíamos pues que fuera beneficioso para el municipio de Sonzón, ya que se hablaba de la expropiación por vía administrativa, que se podía hacer pero que realmente nosotros como concejales lo estudiamos y no lo vimos viable, por eso pues se negó. Pero decirle a la comunidad que por eso no se van a quedar sin vivienda en el municipio de Sonzón, porque ya se han aprobado varios proyectos que vencieron sus términos legales, pero sí se han aprobado proyectos. Como lo es el predio de arriba donde está la escuela La Sucre, donde lo es el lote de San Germán, también se le aprobó compra de canteras también para organizar pues las vías. Entonces realmente el consejo ha hecho mucho, la mayoría de los proyectos que han sido beneficiosos para la comunidad se han aprobado casi en su totalidad. Los que se han negado son muy pocos, pero es porque el consejo municipal los estudia pues con sus jurídicos acá en el municipio de Sonzón, del consejo, inclusive la gobernación de Antioquia que nos ayudan y realmente son proyectos que uno al estudiarlos ve que no son tan beneficiosos para la comunidad. Al igual yo pienso que cada concejal toma pues su propia decisión de que no se debe ejercer pues como presión para que aprueben estos proyectos negativo positivo, que es cada uno quien se hace responsable de su voto y quien ve si realmente es beneficioso para la comunidad o no. Entonces eso era pues como lo que quería, las aclaraciones que quería dar y muchísimas gracias.